Quiero enviar un abrazo y un saludo amistoso a todas las personas que en estos momentos están participando en las segundas jornadas por la liberación de nuestros cinco compatriotas ilegalmente e injustamente prisioneros en cárcel en los Estados Unidos. Ya René está entre nosotros, pero vamos a seguir luchando por los cinco, hasta que estén todos en nuestra tierra, junto a sus familiares, junto a su pueblo. No existe razón alguna para seguir dilatando este acto de justicia fundamental que el mundo entero está esperando. Por eso la acción de ustedes es fundamental, la acción de cada uno de nosotros en el mundo es fundamental. El pueblo norteamericano tiene una gran responsabilidad para que su presidente tome la decisión de hacer regresar a nuestros cinco compatriotas. Gracias. Gracias. Gracias.